Despega mi gran ángel Que en sueños se apareció Despega como tú sabes Hacerlo con convicción Abre tus alas y ponte a flotar Como me enseñaste a hacerlo Y si hoy no te presentas Ante mi vista esta vez Sé que podré hacer Siento volar en ti esta vez como ¿Dónde vas a estar rodeándome ahora? No puedes parar Me harás tan feliz Y mi decisión será Estar ¿Dónde vas a estar rodeándome? ¿Y tú? Yo aquí ¡Gracias!